¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todos los fines de semana llega a ustedes para contarles lo más importante de la agenda legislativa. En esta oportunidad con un programa especial, un programa dedicado al debate electoral de este domingo. Será la primera elección luego de haberse firmado el proceso de paz. Habrá nuevos actores, nuevos protagonistas a partir del próximo 20 de julio, pero este domingo, mañana, quedarán elegidos los nuevos senadores de la República. De todos estos les vamos a hablar. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y nuestras redes sociales. Bienvenidos. Colombia es considerada en este momento la democracia más sólida de América Latina con el transcurrir de los años. ¿Qué ha pasado durante los anteriores debates electorales? ¿Cuál ha sido el comportamiento del colombiano al momento de votar? Todo esto lo tenemos para ustedes en las siguientes notas que nos van a mostrar exactamente cuál es el concepto de los expertos. ¿Cuántas personas pueden votar en Colombia? ¿Cuántos senadores vamos a elegir? En fin, con toda esta información iniciamos Voces del Senado. Colombia ha tenido durante su historia republicana varias modificaciones en el sistema electoral para el Congreso. En el periodo de la Gran Colombia, el Congreso se elegía mediante el sistema de voto indirecto. Así, los ciudadanos acaudalados de cada parroquia votaban por un colegio electoral, el cual a su vez elegía al Congreso. Ya en 1853, la Constitución de la República de Nueva Granada determinó el voto masculino para la elección de los congresistas. En 1863, cuando la patria llevaba el nombre de Estados Unidos de Colombia, se decretó que cada estado tendría libertad de generar un sistema propio de elecciones de sus representantes. Entre 1958 y 1974, se constituyó el acuerdo político conocido como el Frente Nacional, a través del cual se determinó que los escaños del Congreso deberían ser distribuidos en igual proporción a los dos partidos existentes, liberal y conservador. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Germán Navastalero, abogado, catedrático universitario y representante a la Cámara por varios periodos, recuerda su experiencia. Esos años del Frente Nacional fueron aparentemente la posibilidad de hacer la paz, pero si lo miramos históricamente, le castró la libertad a un grupo de colombianos jóvenes de participar en política. Usted solo podía intervenir en política si era liberal o conservador, de lo contrario no le era permitido. La izquierda, con su brazo de aquella época, el Partido Comunista estaba fuera de la ley. Si usted quería un cargo público, tenía que decir que era liberal o conservador. Eso fue lo que trajo como consecuencia la rebelión de las juventudes de esa época y fenómenos como el del padre Camilo Torres y todos los estudiantes que terminan en la guerrilla. Porque en mi caso, yo nunca hice política, yo no me le iba a arrodillar a un liberal o a un conservador para que me permitiera lanzarme a la política. Cuando la Constitución del 91 rompe esa compuerta y nos permite participar es cuando muchos independientes salimos a formar nuestros partidos políticos. Yo, la primera vez que salí, salí con firmas y salí solo, sin partido. Con la Constitución de 1991 se realizan aparte las elecciones regionales de las elecciones legislativas, las cuales se empezaron a celebrarse cada cuatro años a partir de 1994, eligiendo la totalidad del Senado y la Cámara de Representantes. Y hoy en día, por lo menos, ya se sabe que los colombianos pueden pertenecer a diversos partidos políticos. Lo otro era una esclavitud, una dictadura, era horripilante. Los únicos focos que hubo de rebeldía se presentaron con el MRL, que fue un movimiento que trató de hacer política sin estar en el Frente Nacional, y unos primeros anticipos de la ANAPO. De resto, o estaba el liberal o conservador o no podía hacer política. El artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, implementada desde 1991, dicta que el voto es un derecho y un deber ciudadano. La carta también determinó los criterios generales que son vigentes hasta el día de hoy para elegir al nuevo Congreso. Las elecciones legislativas serán este 11 de marzo, donde se elegirán ambas cámaras del Congreso Nacional, es decir, la circunscripción de los 112 escaños del Senado y los 166 curules de la Cámara de Representantes. Para estas elecciones se abrieron nuevas curules para Senado y Cámara de Representantes, para un total de 280 parlamentarios. Los partidos políticos que participan en estas elecciones debieron inscribir ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas que hayan sido designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno. Para estas elecciones son 16 los partidos políticos, movimientos y coaliciones políticas que buscan posicionar a sus candidatos en el Congreso Nacional. En estas elecciones encontraremos voto preferente y no preferente, es decir, lista cerrada y lista abierta. El representante a la Cámara, Germán Navastalero, nos explica en qué consiste este voto. En la lista cerrada, el directorio se resuelve, estos serán los candidatos. Y comienza, les da un orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el orden en que los ponga el directorio, en ese orden van a ser elegidos. Entonces, si salen 100 electores, esos 100 electores se van a ir repartiendo proporcionalmente entre los candidatos, según el orden que tengan. En el caso del voto preferente, no. El partido presenta una lista con 18 candidatos, en el caso de Juan Pongodá. Y el que saque más votos de esos 18 va encabezando la lista, va ratando. Entonces, la gente termina diciendo quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero. En la lista cerrada, el partido dice, este es el primero, este es el segundo, etc. En estas elecciones del 11 de marzo, la Unión Fortaleza, FARC, el Movimiento Si Se Puede y el Partido Cristiano Colombia Justa Libre, son los partidos políticos inscritos en las listas cerradas. Por lo tanto, en el tarejetón electoral, solo aparecerá el logo del partido. Estamos a un paso de las elecciones legislativas 2018, y es ahora cuando más preparados debemos estar para este momento tan decisivo para el futuro de Colombia. Y usted, ciudadano, ¿ya sabe votar? Sí, tengo conocimiento de cómo votar, sí. Sí, tengo conocimiento. ¿Cómo? Pues eligiendo al candidato, marcando donde uno elija, el que uno quiera. Sí, claro que sí, voy a ser jurado de votación. Pues porque es un proceso importante que todo el mundo debe estar enterado, entonces por eso me he enterado, por noticieros también y eso. Pues tú llegas, pides el tarjetón por el Senado y por cámara de tu departamento, y ya, y pues si quiere uno pedir las consultas, también las pide, depende de cualquiera una. Pues por ejemplo, para cámara, voy a votar por el partido y por el candidato. Y el Senado pues es lo mismo, en realidad se marca el partido y el número del candidato. Es menester que como ciudadanos tengamos claro cómo votar y cuáles son los pasos a seguir a la hora de hacerlo. Por esa razón, recuerda. Primero, verificar tu puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional www.registraduría.gov.co. En la opción consulte aquí su lugar de votación. Segundo, al llegar a tu lugar de votación, verifica con el número de tu cédula de ciudadanía tu mesa asignada. Así, al llegar a tu mesa de votación, con tu cédula de ciudadanía en físico, podrás reclamar las tarjetas electorales. Tercero, elegir la opción de tu preferencia marcando con una X. Recuerda utilizar bolígrafo o esfero común. Los plumones o marcadores no estarán permitidos. Cuarto, depositar tu voto en la urna y posteriormente reclamar tu certificado electoral. Quinto, si vas a votar en la consulta interpartidista, recuerda reclamar la tarjeta electoral de tu preferencia y realizar la votación correspondiente. Desde el Senado de la República, el secretario general, Gregorio Lejás, invita a los ciudadanos a ejercer su derecho y deber de votación. Nosotros invitamos desde el Senado de la República, desde la secretaría general, venimos invitando desde los jóvenes que acaban de recibir la cédula hasta quienes han votado o hemos votado en sucesivas elecciones a que acudamos temprano a nuestro puesto de votación donde estamos zonificados o en el puesto central de cada uno de los municipios y distritos. Asimismo, el secretario general resalta la importancia de participar en las próximas elecciones legislativas este 11 de marzo. La votación es el acto máximo, el clímax de la democracia, si se permite la expresión. Es la forma como el ciudadano, quien ostenta la calidad más pura de una democracia, manifiesta su decisión de escoger a quien quiere que lo gobierne. Recomendaciones, por ejemplo, esta. Hay que salir a votar, así sea en blanco, pero salir a votar. El abstencionismo, quedarse uno en la casa o salir y no ir a las urnas, no contribuye en nada a consolidar las instituciones. Pero además, quien se abstiene, quien no participa del proceso, votando por quien quiera o en el sentido que quiera, pues el que no participa no tiene derecho legítimo a reclamar sobre el comportamiento que tengan las autoridades que fueron elegidas, porque como no participó, renunció voluntariamente a ese derecho. Como ciudadanos colombianos, es nuestra responsabilidad participar en la configuración de los poderes públicos del país. De esta manera, a mayor cantidad de ciudadanos que concurran a votar, mayor legitimidad tendrá nuestra jornada electoral. Es el momento para invitarlos a que mañana ejerzan su derecho al voto. Y en este momento los invitamos a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahora nadie se va a dar por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Estas elecciones de mañana domingo en el país traen muchas novedades. Una de ellas, la mezcla de las consultas populares de algunos partidos, las consultas con el ciudadano para escoger a sus candidatos a la presidencia de la República. Además de ello, se amplía el número de senadores a raíz del acuerdo que se logró con la desmovilizada guerrilla de la FARC. Lo más importante que va a encontrar usted en estas elecciones es que lleve una metodología precisa que pueda ejercer su derecho al voto sin anular el mismo. Las votaciones al Senado de este 11 de marzo tendrán dos consultas interpartidistas. Para las personas que quieren participar, será la de centro-derecha con los candidatos Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Y por el otro lado, la consulta de izquierda con los aspirantes a la presidencia, Gustavo Petro y Carlos Caicedo. El secretario Gregorio Elhash dice que es de suma importancia que los partidos políticos que tengan ideologías similares se hayan unido para formar una coalición porque de esta manera se activa la democracia. Las coaliciones consisten en eso, de diferente origen, se ponen de acuerdo en una plataforma única y convocan a votar a los ciudadanos. El caso más señero es este de la inscripción de candidatos para, por una cosa que se denomina Colombia Humana, en donde confluyen de varios orígenes sin dejar de pertenecer. No se fusionan en uno solo, sino que cada uno aporta sus candidatos y su votación porque cada uno por aparte no va a tener la posibilidad de llegar. Se debe tener en cuenta que las personas que quieran participar en la consulta popular solo pueden pedir un tarjetón, ya que en Colombia la ley castiga la doble militancia. En estas elecciones las FARC entran a participar como partido político y si no alcanzan el umbral tendrán cinco curules en Senado y cinco en Cámara de Representantes aseguradas como parte de los acuerdos de La Habana. Si logran superar el umbral, que es el mismo para todos los partidos, de ahí para allá entran a competir. Y si sacan una votación alta, pongámonos otros 800 mil votos, bueno, del umbral hacia arriba ellos entran a tener una casilla por cada vez que la cifra repartidora quepa en ese número de votos. La cifra repartidora es un número que resulta de ser una operación aritmética entre el número de votos válidos, el umbral y el número de casillas a repartir, que en el caso son 100, porque hay cinco que ya están, digamos, preasignadas, faltan solo los nombres de las personas que ya están inscritas, pero tiene la opción de aumentar ese número. Esa es, digamos, la única fuerza que ha surgido recientemente. Los otros son los partidos convencionales y algunas modalidades de alianzas, que también ya el Consejo Nacional Electoral el día de ayer permitió que puedan elegir listas para Senado, para Cámara, incluso hacer coaliciones para la Presidencia de la República. Estas cinco curules serán fijas, así no pasen el umbral, durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026. El secretario Gregorio Elhash explicó cómo estaría conformado el Senado en el periodo 2018-2022, ya que para esta legislatura las curules ya no serán 102, sino 108. Asimismo, el secretario Gregorio Elhash invitó a la gente a votar para que el abstencionismo no gane en estas contiendas electorales. Entre más cantidad de ciudadanos habilitados para votar, concurran a votar en el sentido que quieran, es más legítima la escogencia de quienes se han elegido. Es decir, a mayor participación, mayor legitimidad. Acuérdense que legitimidad y legalidad no es lo mismo. Las elecciones son legales, pero con una abstención, por ejemplo, del 80%, que es un caso extremo, pues la legitimidad de quienes resultaron elegidos es como un poco precaria, pero fueron elegidos y ejercen y despachan sus cuatro años. Entonces, la solidificación, la compactación de las instituciones democráticas colombianas que tienen ya más de 200 años de haberse iniciado y evolucionado, pues también está atada a que haya mucha más cantidad de ciudadanos votando. Insisto, así voten en blanco, no importa, pero que voten. Esa es la invitación general que nosotros hacemos. El abstencionismo en las elecciones pasadas fue del 52%, la más alta de los cuatro periodos anteriores, lo que indica el desinterés y la desinformación de la ciudadanía frente al tema electoral. Son muchos los cuestionamientos que hacen algunas personas frente a la falta de pedagogía por todas las situaciones y aspectos que implican llevar a cabo una jornada electoral. Una de las tantas inquietudes que les surge a los ciudadanos respecto a las elecciones está relacionada con la anulación de los votos. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Felipe García, le explicó a voces del Senado las dos razones fundamentales para evitar que esto ocurra. La primera, cuando el ciudadano hace doble marcación, esto es cuando hace una marcación dentro de la circunscripción ordinaria y una marcación o una escogencia en alguna de las circunscripciones especiales. Por ejemplo, en la tarjeta Senado está la circunscripción especial indígena. Todos los ciudadanos pueden escoger si quieren depositar su voto haciendo marcación en una o en la otra, pero lo que no pueden hacerlo es en las dos. De la misma manera, y es la segunda razón, cuando el ciudadano hace una marcación en el área correspondiente a un partido o movimiento político y hace otra marcación en el área correspondiente a otro partido político o a candidatos de otro partido político. El voto es válido si marca el logo del partido, también es válido si marca solo el número del candidato y el voto es válido, por supuesto, cuando los marca los dos dentro de la misma casilla. Cuando hace dos marcaciones en casillas distintas, el voto se anula. Durante los últimos días viene circulando una información en redes sociales que asegura que escribir alguna palabra o símbolo en el tarjetón sería contado como voto, lo que ha generado confusión en la ciudadanía. Respecto a este tema, es importante conocer que si se hace algún tipo de marcación dentro de una casilla puede ser interpretado como intención de voto, siempre y cuando no se marque una X a ningún otro partido. En caso de marcar y además escribir un campo diferente, esto podría ocasionar la anulación del voto. No es cierto que si se marcan dos o más palabras cuente como dos o más votos. La marcación recomendada es la X, pero no es la única forma de marcación. De manera que cuando se escriben y se usan palabras en un área de marcación, el jurado lo puede entender como una intención del votante al hacer esta marcación. Entonces, si el ciudadano escribe un mensaje dentro del área de marcación de un partido y adicionalmente marca en la opción por la que desea votar, lo que va a tener es una tarjeta electoral con dos marcaciones, cada una de ellas en áreas de marcación diferentes porque corresponden a partidos diferentes y repito, la consecuencia es la anulación del voto. Por eso, nuestro mensaje a los ciudadanos es que la tarjeta electoral no es el mecanismo para enviar mensajes a los partidos políticos. Para eso está el correo, están las redes sociales, están los medios de comunicación. La tarjeta electoral es para hacer la marcación por la opción deseada por cada uno para beneficio, por supuesto, de la democracia. No anule su voto agregándole a su marcación mensajes en la tarjeta electoral. Otro interrogante está relacionado con la restricción de la ley seca. Debido a que el pasado 14 de febrero el presidente Santos, a través de su cuenta de Twitter, preguntó a sus seguidores si estaban de acuerdo con el eliminar esta medida para las próximas elecciones. Sin embargo, esto requiere tramitar un proyecto de ley que modifique el artículo 206 del Código Electoral. De conformidad con el Código Electoral, hay ley seca desde las seis de la tarde del día anterior, esto es desde las seis de la tarde del sábado 10 de marzo, hasta las seis de la mañana del lunes 12 de marzo. Esta es una norma que está en el Código Electoral. La discusión que ha habido en torno a cambiar la ley seca, bien sea eliminándola o reduciéndola, tiene que o implica más bien una modificación legal. Por lo tanto, para este 11 de marzo va a regir la ley seca, que está recogida adicionalmente en el decreto de orden público y va, repito, desde las seis de la tarde del sábado hasta las seis de la mañana del lunes. Adicionalmente, muchos colombianos se preguntan qué va a pasar con la consulta anticorrupción y por qué no es posible pedir el tarjetón para estas elecciones. No vamos a tener consulta anticorrupción el 11 de marzo, muy importante. Los promotores de la consulta anticorrupción han recogido las firmas, esas firmas ya han sido validadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero todavía tiene pendientes algunos pasos para que esa consulta anticorrupción pueda ser una realidad y convocar a los ciudadanos a las urnas a votarla. Como no ha concluido todos esos pasos, el 11 de marzo no es la fecha en la que se va a votar la consulta anticorrupción. Todos los colombianos deben conocer la importancia que tiene para el futuro de nuestro país las próximas elecciones legislativas, ya que estas definirán el escenario de cara a los comisos presidenciales del próximo mes de mayo. Buen momento para ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Felipe García Echeverry, invita a los colombianos a ejercer su derecho constitucional a elegir y ser elegidos. A todos los televidentes de voces del Senado, una invitación una vez más a ser parte de esta democracia participando con su voto. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes de voces del Senado, una invitación una vez más a ser parte de esta democracia participando con su voto. La Constitución Política de Colombia dicta en el artículo 258 que el voto es un derecho y un deber ciudadano y que el Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción. Marzo es el mes de las mujeres, por eso el Congreso de la República en pleno Senado y Cámara se unieron para rendirles este homenaje. Este programa especial que hicieron periodistas de Cámara de Representantes y Senado de la República los dejamos a consideración de ustedes. Con esto nos despedimos, los esperamos la próxima semana. Las mujeres, lo más hermoso que Dios ha creado. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial del Canal Congreso, dedicado a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La muerte en un incendio de 146 trabajadoras de una fábrica que protestaban por su bajo salario fue el inicio de la reivindicación femenina. 110 años después, el tema laboral sigue siendo el centro de sus reclamos. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que en 1975 sería el Año Internacional de la Mujer. Y en 1977 extendió una invitación a todos los estados del mundo a declarar, basados en sus creencias, historias y tradiciones, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz. Desde entonces, se celebra el Día Internacional de la Mujer, antes llamado el Día de la Mujer Trabajadora. Pero todo este movimiento surgió a raíz de trágicos acontecimientos. Transcurría el año 1908 cuando cientos de mujeres trabajadoras del sector textil en Chicago y en Nueva York se lanzaron a las calles para protestar acerca de las condiciones injustas y condiciones favorables en las cuales ellas desempeñaban su labor. Y es en medio de estas protestas donde 130 trabajadoras fueron incineradas porque habían sido encerradas para evitar que ellas fueran a las calles a hacer protesta también con otras de sus compañeras. Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito en común. Paro Internacional de Mujeres. Este fue el llamamiento al paro internacional que se llevó a cabo en 2017 como emulación del Movimiento de Islandia que nació el 24 de octubre de 1975. Esta jornada, más de 25 mil mujeres salieron a la calle de Riaquivich y paralizaron el país por completo. Algunas de las consignas en 2017 fueron, paramos porque nos faltan las víctimas de feminicidio, voces que se apagan violentamente, porque cobramos menos que los varones, en promedio 27%, porque la violencia económica aumenta nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista. En la actualidad, la sociedad colombiana desarrolla acciones directas y afirmativas a favor de las mujeres encaminadas a nivelar condiciones de justicia y equidad, buscando que la igualdad formal de las normas se transforme en igualdad real. Lo que promovemos precisamente en esta conmemoración del 8 de marzo es ese derecho a estar empoderada económicamente la mujer en nuestro país. Es muy, pero muy importante hablar del tema y revisar qué estamos haciendo y qué sigue a continuación y qué es lo que estamos promoviendo realmente y por qué lo conmemoramos. Pues resulta que una mujer empoderada económicamente a quien se le garanticen esos derechos fundamentales, sobre todo el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a la educación, a una formación. Esa mujer es una persona que no se va a dejar maltratar porque no va a depender. Es un día que tiene dos sentidos. Por un lado, hacer un reconocimiento, un reconocimiento a las activistas rurales y urbanas que a lo largo de los últimos 100 años han abierto puertas, han conquistado derechos en el mundo y en Colombia también. Y en segundo lugar es un día para hacer un balance. El balance que hacemos en Colombia y en el mundo es que ha habido logros, pero son a todas luces insuficientes. Para ONU Mujeres, el Día Internacional de la Mujer 2018 es la oportunidad para transformar a través de medidas que empoderen a las mujeres de todos los entornos rurales y urbanos y reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial. Hoy vamos a contarles historias de mujeres que trabajan aquí en el Congreso de la República, mujeres que son vitales para el funcionamiento del Senado y de la Cámara y quienes logran realizarse a través de sus profesiones y oficios. Vamos a comenzar con dos de las mujeres más antiguas en el Congreso. Mildred y Luz Helena han pasado aquí más de la mitad de sus vidas y son parte de la memoria legislativa reciente de la Nación. Luz Helena y Mildred no se conocían, pero tienen más cosas en común de las que creen sin saberlo. Además de trabajar en la misma entidad desde hace más de 30 años, pasan sus días comprometidas con la labor que el destino les puso en el camino, no solo como funcionarias, sino como en el caso de Mildred, madre cabeza de familia, y en el de Helena, esposa, madre, abuela y bisabuela. Trabajo en la Cámara de Representantes en la Comisión de la Equidad de la Mujer, ingresé aquí a la Cámara de Representantes en septiembre de 1988, o sea que este año en septiembre cumplo 30 años. Llegamos como muy inocentes a trabajar acá al Congreso. Ha sido dura la lucha porque de todas maneras nos tocó con máquinas. Hoy en día sí, la tecnología ha subido mucho y pues hemos tenido que aprender muchas cosas en base de nosotros querer superarnos como mujer. Mildred es cartagenera, inició su carrera en el Congreso como secretaria y ahora desde la Comisión de la Mujer lucha a diario porque haya un trato justo, digno y equitativo para ella y sus compañeros desde su papel como presidenta del sindicato de la Cámara de Representantes. Recuerda con tristeza aquellos tiempos en que el papel de la mujer no era tan visible. Poco a poco la tecnología fue ingresando a todo nuestro medio que ya después ya tuvimos el computador, ya fuimos capacitadas para la nueva tecnología, el Congreso ha ido avanzando en ese sentido. Nosotros las mujeres hemos ido empoderándonos en lo social, en nuestra profesión, en la política. En todos los campos la mujer ha ido escalando y ha ido de escaño en escaño hasta llegar en este momento en que estamos totalmente reclamando y yendo más allá por nuestros derechos. Los pasos de Elena, oriunda de Bello, Antioquia, no son los mismos de hace 33 años cuando llegó al Senado. Siguen siendo firmes pero lentos, con la tranquilidad de una mujer que a sus 66 años de edad siente que aún le queda mucho recorrido, pero que del afán no queda sino la fatiga. A todas las madres emprendedoras que sigan con ese emprendimiento porque pues ya nosotras estamos bajando ya, ya nosotros hemos luchado mucho y pues le doy gracias al Senado y le doy gracias a todos mis jefes que me tuvieron acá porque yo sé que ya muy poco me queda estar acá, pero me voy feliz y me voy dichosa de haber trabajado acá en el Congreso. Estas dos mujeres son el ejemplo del valor, superación y berraquera de la mujer colombiana. Poco a poco fueron escalando en el Congreso y hoy en día aportan con su experiencia granitos de arena para que las nuevas generaciones vivan en una sociedad más justa y equitativa. Una legión de 136 mujeres tiene a su cargo la labor del aseo y la cafetería en el Congreso. Son mujeres de todas las edades, muchas de ellas cabezas de familia que día a día luchan para subsistir con un salario mínimo. Les vamos a contar la historia de Claudia, madre de dos hijos, quien también sostiene a sus dos padres. Para ahorrar gastos, Claudia llega cada día al Capitolio pedaleando su bicicleta. Ella es solo un ejemplo de este grupo de mujeres aguerridas que calladamente ponen en orden la Casa de la Democracia y atienden a sus habitantes. Como espejos, los pisos, baños, escritorios y demás partes de la infraestructura del Congreso de la República siempre relucen, gracias a la ardua labor de las mujeres de servicios generales, quienes diariamente visten un uniforme azul, símbolo de tesón, coraje y empuje. Las señoras que hacemos el mantenimiento acá del Congreso, el aseo que manejamos en cafetería, somos mujeres luchadoras día a día y yo creo que la gente lo ve, lo ve en la tarea diaria que nosotras hacemos. Con 38 años de edad, Claudia es madre cabeza de familia y su mayor orgullo es su nieto. Además de ser un ejemplo en su hogar, lo es para sus demás compañeras por su constancia para el deporte. De su hogar al trabajo, tarda 45 minutos por cada recorrido en su caballito de acero. Lo hago constantemente, de venirme en cicla, me gusta hacer ejercicio, venirme en las mañanas pues tomar aire fresco. Como ella, otras 135 mujeres madrugan cada día para embellecer la entidad. La mayoría coinciden en que su principal motivo de lucha es sacar adelante a sus hijos. Nosotras somos mujeres que nos toca duro, vivimos por nuestros hijos, somos emprendedoras y el trabajo de acá es pesado, pero somos personas que no le tememos a nada. Como madre cabeza de familia, pendiente pues de mi trabajo, de mis hijas, me he ganado el sustento así para proveerles a ellas una estabilidad económica pues dentro de lo posible. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, lo hago con amor y pues mis alicientes son mis dos hijas, mi nieto y no luchar cada día, cada día en la lucha. Vente a trabajar para poderles dar una buena carrera a mis hijos, mis hijos son profesionales gracias al trabajo que tengo como mujer, como todas mis compañeras que son hechas para adelante. Pero su labor no se trata solamente de escobas, valletillas, baldes y traperos, también está en su esencia que se respire no solo un ambiente limpio sino de tranquilidad. Procuramos y pues logramos de que el ambiente para todos en general sea el mejor puesto que de nosotras depende que todo esté en armonía, tanto el servicio en las instalaciones, en los baños, por todo lado. Uno conoce muchas personalidades, conoce gente muy humana, porque acá hay gente muy humana, tanto senadores como funcionarios, entonces es muy bonito y pues lo que yo hago me gusta, lo hago con amor. En sus rostros se vislumbra la ilusión y la esperanza de quien sueña con ver en sus retoños cumplir aquellos sueños que a ellas les faltó realizar. Valores. Ruth y Sandra son trabajadoras de la salud y hacen parte de la enfermería y del servicio odontológico del Congreso. Ambas tienen otras responsabilidades fuera del trabajo. La una madruga a las 4 de la mañana para despachar a sus hijos estudiantes. La otra trasnocha haciendo una especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud. Odontología, buenas tardes. La salud es un importante sector representado por mujeres valientes, talentosas y emprendedoras en el Congreso de la República. Ellas personifican ese porcentaje femenino de la población en Colombia que se preocupa no solo de nuestra salud física sino también la mental y emocional. Tengo dos hijos, que son mi razón de ser. Tengo una hija de 22 años y tengo un hijo de 21 años. Vivo en la localidad de Suba. Levanto a las 6 de la mañana. Estoy aquí antecitos de las 8. La consulta se empieza a atender a partir de las 8.40. Estamos todo el día por la tarde. Pues básicamente salgo corriendo para la universidad porque estoy haciendo una especialización y pues ese es mi día a día. Trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Soy una persona que ha luchado siempre por salir adelante. Trabajo con CAFAN aquí en el Senado como asistente del consultorio. Soy higienista oral. Soy feliz en mi trabajo. Me encanta atender a la gente. Cada día la ilusión mía es de servir a las personas. Ruth Peña, auxiliar odontológica de la Cámara de Representantes, es una valiente luchadora que diariamente madruga y realiza un desplazamiento de dos horas desde su hogar al trabajo. Fue madre adolescente. A los 16 años tuvo su primer parto y desde entonces ha luchado por sacar adelante a sus hijos que hoy estudian Ingeniería Industrial. Me levanto a las cuatro y media de la mañana porque como les contaba anteriormente tengo dos hijos. Ellos trabajan, estudian, entonces tengo que pues también les colaboro a ellos con la parte de alistarles que el almuerzo, que sus cosas para que salgan a tiempo y salgo a las seis de la mañana a coger el transporte para desplazarme hacia acá. Sandra y Claudia son apasionadas por su trabajo. Ellas juegan un papel imprescindible en el campo de la salud debido a que muestran total seguridad y delicadeza a la hora de atender a sus pacientes. Sí, el trabajo es muy gratificante y es lo que nos gusta, cada día llegar con el ánimo de atender a aquellos que necesitan nuestro servicio. Llevo 15 años con el Senado y feliz de estar acá. Sus destrezas polifacéticas les han abierto puertas en un sector en donde todavía sigue prevaleciendo la presencia de los hombres. Ese trabajo ha cambiado porque en la medida en que la mujer ha logrado avanzar en el desarrollo profesional y en su formación tecnológica, etc., la mujer cada vez es más autónoma y cada vez es más líder en general en su trabajo y asume muchas responsabilidades en general. Debido a que deben alternar su profesión con las labores del hogar, todavía se observa una inequidad de género y de salario en el aspecto laboral. Sin embargo, ellas contribuyen con sus ingresos para tener una mejor calidad de vida familiar. Carol y Katherine son ingenieras y trabajan en las áreas de sistemas y comunicaciones del Congreso. Ambas coinciden en que no ha sido fácil dedicarse a este trabajo que siempre fue visto como cosa de hombres. Tecnológicas, jóvenes, inteligentes y precisas. Así son las ingenieras que dan energía y mantienen las conexiones dentro del Congreso. Carol y Katherine son dos de estas mujeres que han superado los estereotipos de que el mundo de la técnica es un club solo para varones. Carol, desde esta sala de conferencias altamente tecnificada, es una de estas duras de la tecnología. Ella es una profesional en sistema que transmite diferentes eventos y ruedas de prensa, informando al mundo del acontecer legislativo. La carrera es bastante complicada porque en general son pocas las mujeres que escogen esta profesión, pero ha sido muy gratificante porque es algo que engrandece mucho mi labor. Katherine, por su parte, es técnico del SENA, encargada de verificar y mantener en la Internet el sitio web del Senado. Ella dirige con firmeza y juicio la mesa de asignaciones para el mantenimiento de computadores y conexiones de la red. Tanto como compañeros, amigos, me dicen que cómo hago si esta es una carrera que tiene sus retos, complicaciones, es un poco durita. Ellas recuerdan a sus pares femeninos que el mundo tecnológico y sus prejuicios representan un constante reto para las mujeres que se aventuran en este campo. Generalmente la gente se sorprende mucho porque pues soy joven y aparte pues todo eres ingeniera o tenaz eso, cómo lo hiciste, cómo lo lograste, porque no es fácil. Trabajar con hombres o a uno de mujer le da como esas ganas de seguir luchando y decir no, yo también puedo, sé que soy mujer pero puedo hacer esto, sé que puedo algún día decir bueno, lo logré. Día a día, estas audaces mujeres rompen sus propias barreras, aplicando sus conocimientos al servicio de un mundo que, en ocasiones, las limita por su labor. Sin embargo, como en la tecnología, ellas innovan y avanzan, desarmando los paradigmas que las han restringido por mucho tiempo. 1.468 mujeres hacen parte del Ejército Nacional, lo que equivale al 4% de los miembros de esa institución. Y a la Policía Nacional han entrado más de 16.000 mujeres, de las cuales dos han ascendido al grado de general. Tres de ellas hacen parte del equipo que tiene a su cargo la seguridad de las instalaciones del Congreso y la protección de los parlamentarios. Una sargento, una a cabo del Ejército y una intendente de la Policía nos cuentan cómo es su trabajo diario, su responsabilidad y su contribución a la seguridad nacional. Paola Susatama se inclinó por la vida militar desde niña. En su municipio de Facatativá veía frecuentemente a mujeres uniformadas que la inspiraron, años más tarde, a incorporarse al Ejército Nacional de Colombia. Cuando era pequeña vivía al lado del Cantón de Comunicaciones ubicado en Facatativá, veía a algunas mujeres militares y yo decía, tengo que ser como ellas. Dentro del equipo que se encarga de la seguridad de los congresistas también se encuentra la cabo Paola Cardoso, quien con tres meses de embarazo asegura que no le preocupa su estado, pues en el Ejército la mujer tiene muchos beneficios. Como tal para la mujer siempre hay mucho beneficio en la fuerza, en el Ejército Nacional, hablo por la fuerza, tiene mucha consideración con nosotras las mujeres. Nuestros compañeros siempre no son para nada, digamos, machistas, al contrario, nos brindan el apoyo de ellos para nosotros también impulsarnos junto con ellos. Aunque en el Congreso la suboficial Cardoso realiza labores de tipo administrativo, afirma que en los últimos años el Ejército también ha incorporado mujeres de armas. En el 2009 empezaron a incorporar las mujeres oficiales de arma, antes incorporaban solamente personal logístico, ahora incorporan personal de arma desde el 2009 en la Escuela Militar de Cayetos de María Córdoba y como tal en el 2017, el año pasado, empezaron a incorporar como suboficiales femeninas de arma. Entre tanto, las agentes de la Policía Nacional conforman el grupo más numeroso de mujeres que laboran en el Congreso. Una de las más antiguas en el oficio es la Intendente Jefe Mélida Cardoso, quien con 23 años en esta institución y los mismos de casada, nos confesó que al comienzo no fue nada fácil alternar la vida familiar con el trabajo. Ser mamá y ser policía en un principio es difícil, cuando uno tiene los niños pequeños es difícil porque le toca a uno dejar a los hijos al cuidado de una tercera persona. La institución nos da tiempo para ellos, para estar con ellos y estar pendientes. Y acá más que todo acá, tenemos un excelente jefe que es mi coronel Bernal, el cual tiene una parte muy humana, entonces nos concede permisos. Ellas son algunas de las mujeres que conforman la cara femenina del personal del ejército y la policía, que velan por la seguridad y el bienestar de todos los que laboran en el Congreso de la República. Detrás de cada congresista hay una pequeña factoría intelectual, en donde se hacen investigaciones, se elaboran proyectos de ley y se escriben discursos, entre otras cosas. Nancy Torres es uno de esos cerebros incansables. Ha trabajado en la Cámara por más de 25 periodos legislativos. Llegó en 1992 y desde entonces ha sido testigo de cómo las mujeres van llegando al Congreso para ocupar puestos de importancia como el suyo. Media vida ha entregado Nancy al Congreso. Hoy, con orgullo, recuerda cómo fue su inicio en la unidad de trabajo legislativo de la Cámara de Representantes. En el año de 1992 llegué al Congreso con el doctor Félix Guerrero Orejuela, partido conservador. En aquel tiempo éramos tres personas que trabajábamos en la oficina, era su secretaria y he trabajado con cinco representantes, todos del partido conservador y hasta hace tres años y medio con la doctora Margarita Restrepo, que es de Centro Democrático. Ser parte de una UTL por tantos años no es nada fácil, pues cada vez que un representante deja su curul, también lo hacen generalmente sus colaboradores. Sin embargo, ella, con su dedicación, ha logrado no solo mantenerse, sino ser una pieza indispensable para la bancada conservadora. Siempre mi preocupación cada cuatro años era que yo me iba a quedar por fuera. Yo tengo tres hijos, cabeza de familia. Hoy por hoy yo le agradezco al Congreso porque mis hijos todos son profesionales. Yo pienso que uno siempre la humildad ante todo, el amor a su trabajo, la lealtad. Pienso que lo que me ha llevado a que me haya recomendado un representante con otro y todavía me encuentro aquí labrando en el Congreso. Los cambios no han sido fáciles, pero con el apoyo de los más jóvenes ha podido permanecer al día con las nuevas tecnologías. Recuerdo que era la máquina de escribir y el teléfono, el fijo. Recuerdo mucho cuando llegó la panela, que era el celular, que uno era feliz y hoy por hoy ya son los iPhone, los Samsung, la nueva tecnología y los computadores igual. Antes eran gorditos, ahora son planos. Ha sido difícil uno acoplarse a la tecnología, pero gracias a las capacitaciones que nos daba la Cámara de Representantes, se adquirieron conocimientos. Y tras 26 años de carrera, Nancy ha enseñado a muchas mujeres y ha abierto un espacio en las oficinas de la Cámara que quizás hace muchos años no era muy común. Ha superado inmensas barreras, pero sobre todo ha roto estereotipos. Siempre como que la miraban a uno, a ver, esta servirá para el trabajo, para el cargo que se le va a colocar o no, pero ya hoy por hoy las mujeres nos hemos convertido como en esa pieza importante tanto para el representante como para la entidad. La mujer ha tenido más relevancia en el Congreso y en la parte legislativa de nuestros padres de la patria. El funcionamiento del Congreso exige precisión, coordinación y complicadas operaciones logísticas. Muchas de ellas dependen de mujeres meticulosas, precavidas, ordenadas y atentas a todo detalle. Así, con estas cualidades son Gloria Esperanza y Emma Elisa. La primera se encarga de coordinar el trabajo de la Secretaría General de la Cámara y la segunda es la Jefe de Procuraduría.